Bueno, buenas tardes. Seguimos con nuestro ciclo de flamenco y seguimos con alguien que para el curso, para mí, es entrañable porque sabéis que él forma parte, como dice ese cante flamenco, de los puntalitos, porque él viene todos los años y sin él el curso no sería tal curso, sería otra cosa. Este año queríamos que fuese presencial, queríamos que fuese con cante, pero tal como han evolucionado las cosas, no ha podido ser, entonces lo sentimos, yo estoy segura que él más que yo y más que ustedes, pero lo sentimos mucho y tiene que ser así, no hay más remedio. Entonces, Curro, dentro de este ciclo de la mujer y el flamenco, él iba a hablar de dos cantaoras que son, no quiero equivocarme y así lo digo mejor. La mujer por Tarantas, ya sabéis que él lo va a explicar mucho mejor que yo, he estado viendo vídeos tuyos de los que te grabó José en los cursos de él. Ah, sí, eso no lo he visto yo. Pues tiene uno de la soleá, que seguro, digo, si lo ve Curro, lo va a querer. Entonces, las Tarantas, él es de Cartagena, nació en el 74 y los cantes por Tarantas, resumirían todas esas definiciones, eso te lo he leído yo en nuestro libro que publicamos, que sería quizá el concepto que mejor definiría esos cantes y él quería hablar de dos cantadoras, la Salerito y Emilia Benito. Y quería, como siempre, traerse a dos alumnas para que pudiéramos ver en voz de mujer lo que es el cante por Tarantas, porque en la voz de Curro el cante, que os voy a decir que ya casi todos os veo y os conozco de otros años, el cante es no solo sentimiento, sino son melismas que él lo sabe modelar mejor que nadie, es emoción, es conocimiento y dentro de ese conocimiento que él ha tenido a lo largo de su historia, porque él es hijo de una saga cantaora y en el término flamenco y tocaora, porque su abuelo era el gran Antonio Piñana, un gran cantaor, su padre es un gran tocaor, aquí le hicimos un homenaje también, y él sigue la saga con sus hermanos, porque su hermano Carlos toca la guitarra, su hermano Manuel se llama, Pepe, también toca la guitarra, y él además de esta faceta de genial cantaor es, como decía Enrique Morente, para ser un flamenco hay que ser un aficionado. Él es tan aficionado que no se ha quedado solo en el cante, en tocar la guitarra, que también la toca, sino que su faceta va por la investigación y tiene un máster de musicología, es doctor por la Universidad de Murcia y en el 2018 sacó por oposición la cátedra de, lo voy a leer y así no nos equivocamos, doctor por la Universidad de Murcia y en el 2018 sacó la cátedra de música y artes escénicas en la especialidad de cante flamenco en el conservatorio superior de música, plaza que sigue, como la tiene en propiedad, sigue impartiendo y a la vez va alternando con sus conciertos recitales y su música en vivo. Pero es que también tiene una discografía que yo, en el mundo del flamenco, ustedes lo saben, que es tan de emociones y sentimientos que cada uno de nosotros, como decía mi marido, el flamenco es un poliedro, pero es que también en los cantaores, en las cantaoras, yo creo que existe ese poliedro donde cada uno se acerca a esa voz que le llega más en el alma o en el corazón o donde ustedes entiendan y quieran. Y Curro, pues, a mí y creo que a mucha gente nos llega y nos deja con el alma así, a veces muy chiquitita, muy encogida, de emoción y penas y otras veces muy contenta por las alegrías. Y entre esos discos, el otro día tuvimos aquí a Carmen Linares con la Antología de la Mujer y Curro tiene la Antología del Cante Minero, que fue una antología premiada en el año 2011. Y Curro ya había empezado en su tierra. Sabéis que los festivales flamencos han tenido mucha importancia a lo largo de los años 70, 80, en Andalucía y en Europa, porque nos contaba Silvia el otro día cómo el mayor festival que ella asistió fue en Ásterdam, por la cantidad de gente, mil y pico de personas llenando un escenario. Entonces, Curro desde muy pequeño, porque miraba cuando te dieron el primer premio de Tarantas y fue en el 93, lo que quiere decir que tenías, yo he hecho la resta 19 años, y desde entonces ha sido premio Lámpara Minera, que es el máximo galardón que se da en el Festival de Cante de las Minas, premio Fandango. Cada vez que se ha presentado, Curro ha tenido su reconocimiento. Pero es que además, en el año 2016, en la Cumbre Flamenca, te dieron el premio del Patriarca Flamenco, que si eso lo trasladamos al lenguaje flamenco, sería lo más de lo más. No, ya, quiere decir que ya soy muy mayor. Lo más de lo más. Ya soy muy mayor. Y, bueno, yo creo que con esta pequeña presentación, mejor que escuchemos a Curro. Yo me voy a sentar ahí abajo porque me encanta escucharlo desde ahí, no desde aquí. Y luego, si hacemos un poquito de coloquio, pues ya venimos aquí. Muchas gracias, Finu. Venga, gracias a ti. Bueno, pues un año más quiero mostraros mi satisfacción y mis gracias por vuestra presencia. Antes le preguntaba a mi amigo Ojero que cuántos años llevaba yo viniendo al curso. Finu, yo no me acuerdo. No sé, pero… José murió en el 2009 y en el 2010 ya fue el primero. Y con José, él empezó en el 2000, creo que 2001, 2001, 2000, por ahí, y ya venía. Total, más edad que el rey de oro. Bueno, en cualquier caso, agradeceros vuestra presencia y, bueno, este curso que, como sabéis, en homenaje a mi amigo José Antonio Martínez Benicola, el cual recuerdo muy a menudo. Bueno, es cierto, ya lo sabéis porque vais asistiendo a más de una sesión, la problemática que tenemos con las medidas anticovid y demás es un poco fastidio, ¿no? No poder sacar la guitarra, que sabéis que yo siempre estoy con mi guitarra, o poder cantar, pero es lo que hay y hay que adaptarse también. Esperemos que próximamente podamos alegrarnos vivamente de que esta situación se termine y podamos volver a reunirnos en torno al sonido de una guitarra. Bien, el curso versa sobre la mujer en el cante y yo, claramente, os soy sincero, he aprovechado para reivindicar, para hablaros brevemente, voy a hablaros sobre los cantes de las minas, realmente, sobre un poco enfocarlo, la taranta dentro de los cantes de las minas. Y con esa excusa hablar de dos grandes taranteras, dos grandes desconocidas, una más que otra, quizás, como es la Salerito, otra más conocida, Emilia Benito, la Satisfecha. Y pondré dos audios de las tarantas originales y luego he podido rescatar de mi tesis, de la tesis doctoral, que yo hice una investigación artística sobre 20 tarantas primitivas, rescatar la interpretación que yo hice, fruto de esa investigación artística, de esas dos tarantas, para que veáis un poco la peculiaridad interpretativa realizada, pues, bastantes años después que las originales. ¿Sabéis que reconstruir los orígenes del cante flamenco siempre ha sido y sigue siendo hoy un empeño lleno de una gran dificultad? Es una música fundamentalmente ágrafa y teniendo como eje vertebrador la tradición oral, todo aquel que intente adentrarse en su historia de moverse siempre en un terreno ciertamente incómodo, ¿no? Donde dice un colega, un catedrático de filosofía, flamencólogo José Martínez, que a veces en el flamenco cobra mucho más peso lo supuesto que lo confirmado, lo sabido que lo ignorado. Hay que tener en cuenta que los primeros testimonios que tenemos en torno a los primeros escritos sobre el flamenco provienen ya en el siglo XVIII de dos caminos, por así decirlo, como por un lado los viajeros extranjeros, ilustrados y románticos, más bien los románticos fueron los que nos proporcionaron una secuencia más exótica de los orígenes del flamenco y por otro lado los escritores españoles. Aunque ya lo ha dicho Finu, es cierto que a lo largo de mi carrera artística he aprendido y asimilado unos estilos de especiales características musicales como son los cantes de las minas en un proceso que comenzó con las enseñanzas directas de mi abuelo, el cantador Antonio Piñana Segado, conocido artísticamente como Antonio Piñana Padre, que consagró su vida o gran parte de su vida artística a conservar un legado que a su vez le fue transmitido por un artista clave en la historia de los cantes de las minas como es Antonio Grau D'Auset, el hijo del rojo larpargatero. El rojo larpargatero padre, llamado Antonio Grau Mora, tuvo un hijo, Antonio Grau D'Auset, que fue el que le transmitió a mitad del siglo XX todos los conocimientos, los vastos conocimientos de los cantes de las minas a mi abuelo. Por esta sencilla razón, conozco bien los modelos clásicos y también por esto mismo, creo importante señalar que en esta cadena de transmisión, cada eslabón de esa cadena ha reconstruido un momento concreto de la historia evolutiva de estos cantes, que según la época, pues ha respondido a códigos y momentos expresivos estéticamente muy diferentes. Sobre los cantes mineros existe afortunadamente una abundante producción discográfica en la que participaron los grandes maestros que estructuraron y definieron estos estilos. De este modo podemos escuchar a grandísimos cantadores como Antonio Chacón, Escacena, Marchena, Joaquín Vargasotto, el cojo de Málaga y Antonio Grau, fundamentalmente. Pero, ¿qué pasa con la mujer en este mundo de los cantes de las minas? Aquí, sin duda, he de señalar la importancia crucial de la conocida como etapa de los cafés cantantes o edad de oro del flamenco. En ella, la profesionalización del intérprete se consolida a la vez que se estructuran definitivamente los cantes flamencos tal y como los conocemos hoy día. A lo largo de la historia reciente del flamenco ha habido grandes voces femeninas que han interpretado magistralmente estos estilos. Nombres tales como Pac Aguilera, Niña de los Peines o Niña Antequera son algunos de los ejemplos. Hoy me voy a centrar y concretamente luego, sobre todo, por la cuestión del audio que vamos a escuchar en dos magníficas cantadoras como es La Salerito y Emilia Benito, La Satisfecha. Pero, antes de seguir en ello, me gustaría señalar la confusión existente en torno a la denominación de los cantes de las minas. Porque, bajo este epígrafe, hay autores que los prefieren llamar cantes de Levante, lo cual no me parece muy correcto, puesto que tiene unas claras connotaciones geográficas y que, aparte de las zonas, por así decirlo, propiamente mineras, incluyen a regiones que, a priori, o bajo mi punto de vista, no tienen mucho que ver con lo que son los cantes de las minas, propiamente dicho, como son Málaga o… aunque sí tiene que ver, pero digamos como cunas de cantes mineros en sí, como son Málaga o Granada. Hay otros autores que prefieren denominarlos cantes mineros o cantes de minería. Hay un tercer grupo que prefiere, como dicen que en el término medio está la virtud, un cante minero levantino, ni para ti ni para mí. Y un cuarto, en el que incluiría a otro escritor y poeta, amigo, José María Velázquez, que prefería o prefiere llamarlo directamente cantes mediterráneos. Cuando hablamos de este grupo de cantes nos referimos a tres zonas fundamentales. Almería, con el Taranto de Almería, Jaén, Linares, la Carolina con la Taranta de Linares, y la región de Murcia, concretamente la Sierra Minera de Cartagena y la Unión. Tal y como señala el flamencógrafo José Blas Vega, con el nombre de Cante de las Minas, se agrupan una serie de estilos que reúnen unas características comunes en cuanto a origen, contenido, musicalidad, expresión y ambientación. Entre ellos se encuadran estilos como la Taranta, Cartagenera, Minera o el Taranto, con otras matizaciones. Si nos centramos en el cante de la Taranta, que podríamos decir que es el cante como más, me voy a mojar, como el más importante, como la matriz de todos estos cantes, la mayoría de los investigadores sitúan su origen en Almería, como su lugar de origen, aunque también es cierto que su desarrollo artístico lo podemos encontrar de forma constante en las aportaciones de artistas jienenses, como la Niña de Linares, el Tonto de Linares, Basilio, el Cabrerillo o Gabriel Moreno, entre otros. El origen claramente almeriense y un posterior desarrollo artístico que ha de centrarse en la provincia de Jaén, concretamente en el eje comprendido entre Linares, La Carolina y Andújar. Hay que situar la importancia de los movimientos migratorios hacia zonas mineras y con ellos de la mano de obra y del cante. Hay que plantear, por otro lado, la escasez de su tratamiento en el repertorio de los artistas flamencos. En este sentido, hay que señalar que, en líneas generales, los cantes mineros son los grandes olvidados de los cantadores actuales. Una reflexión que, bueno, está ahí. Estamos habituados a escuchar nuevas producciones discográficas y es cierto que, a excepción del Taranto, que es el cante minero por excelencia más ejecutado, el resto de cantes mineros normalmente brillan por su ausencia. A excepción del Taranto, como digo, y alguna cartagenera de Chacón, el resto de estos estilos se mantienen relegados o marginados por los repertorios de cantaores y cantaores. Sin duda, es un motivo de profunda reflexión, como digo, ya que debiéramos plantearnos por qué unos cantes sí y otros no. Por qué unos cantes son del gusto mayoritario de artistas y, por qué no decirlo, a lo mejor del público. Por qué hay cantaores incluso que vienen a presentarse a determinados concursos y vienen aprendiéndose el cante para el concurso y, una vez que terminan el concurso, el cante ya se ha olvidado. Entonces, como cuando estudiábamos una lección de chicos y entonces nos pegamos la panza a estudiar una noche antes y después ya se nos olvidaban los cantes. Quizá por ello y por deformación profesional, y aquí puede atestiguarlo una alumna, Verónica Gumersindo, que ha venido a acompañarme, una cantadora malagueña, de Nerja concretamente, que la llevo un poco enfilada con el tema de los cantes de las minas. Desde mi posición en el Conservatorio Superior de Música, a mis alumnos, evidentemente, los tengo que poner hasta arriba de cantes de las minas porque hay que reivindicar ese patrimonio histórico musical, artístico musical que tenemos en la región de Murcia. En cuanto a la etimología, hay una tesis doctoral de Sánchez Carrido que señala diferentes teorías etimológicas sobre la taranta. Reflejan, por un lado, una ascendencia latina y, por otro lado, un fenómeno denominado tarantismo. Comenta, ya desde los estudios de Cap de Vila Orozco, se viene indicando el término taranta como posible derivación etimológica del nombre de la ciudad italiana Tarento, de donde provenían, al parecer, algunos mercenarios que ayudaron a los reyes católicos a recuperar el reino de Almería. Sin embargo, mientras no se disponga de nuevos datos y desde la investigación abierta por Schneider, en la danza de espaldas y la tarantela, ensayo musicológico, etnográfico y arqueológico sobre los ritos medicinales de 1948 y secundada por José Carlos de Luna, en 1951, la hipótesis mayormente aceptada, con sus lógicos recelos y puntualizaciones, es la que se deriva de la práctica terapéutica primitiva aplicada a los picados de tarántulas, de ahí a tarantulados o a tarantados, que debió ser más frecuente en las zonas mineras, donde el obrero está continuamente expuesto a toparse con este y otro tipo de arácnidos. El remedio curativo aludido consistía en el ejercicio de un baile por parte del enfermo que inducía la eliminación del veneno de la picadura a través del sudor provocado por movimientos frenéticos y convulsivos, al son de una música acompañada ejecutada a la guitarra. En cuanto a las características musicales y melódicas, en el flamenco, y haciendo una clasificación basada en su contenido rítmico, hay que distinguir entre los palos referidos a los distintos cantes o estilos flamencos con una métrica fija, concreta, a compás, y los que tienen un concepto más abierto o flexible, sin estar sujetos a compás alguno con una métrica libre. Los cantes mineros se encuentran dentro de este grupo. No son cantes a compás, no hay acentos rítmicos en su estructura que se repitan de manera periódica. Sin embargo, como cantadores de señalar que en su interpretación existe un cierto ritmo interno o dinámica que se materializa en una alternancia de preguntas-respuestas entre el cantador y el guitarrista. Si tuviera la guitarra lo ejecutaba, pero lo haré en otro momento, no me preocupes. Entre ellos y junto a los cantes mineros se encuentran también la malagueña, la granaina, algunos cantes de ida y vuelta como la milonga, la vidalita y las tonás. Con respecto a estos últimos, si bien es cierto, las tonás, que llevan implícito el compás de seguirilla, entendido como una amalgama de un compás de 3x4 y 6x8, en la ejecución de los mismos los cantadores normalmente hacemos una interpretación libre. Nos olvidamos de ese factor métrico y entonces primamos el factor expresivo. Cuando yo estoy cantando por tonás, bueno, iba a ponerme a cantar, pero no se puede. Bueno, pues ya lo haremos. En palabras de Blas Vega, es el cante de más pluralidad artística por sus variantes regionales, musicales y personales. Hablo de las tarantas y es la base fundamental para la creación de otras muchas formas estilísticas. Me gustaría señalar las palabras de otro flamencógrafo, José Martínez Hernández, y señala que dentro de los cantes de las minas, la taranta es uno de los de mayor grandeza y dificultad. Representa la mayor pureza del cante minero, un cante sobrio, duro, estremecedor y austero, que narra las vicisitudes y penalidades del trabajo en la mina. El origen de la taranta se sitúa en Almería y se puede decir de ella que es la madre y la síntesis de todos los cantes mineros. Uno de los aspectos a tratar cuando hablamos de cualquier cante flamento en general es su estructura formal. Se trata de aquellos elementos formales que, con diferentes posibilidades de combinación, constituyen, por así decirlo, el guión de interpretación del cante. En los cantes mineros en general, y en concreto en un cante por tarantas, dichos elementos serían los siguientes. Nos imaginamos que estamos escuchando un cante por tarantas, como vamos a escuchar posteriormente, y escuchamos un preludio o una introducción que realiza el guitarrista. Se trata de diferentes técnicas, aunque la más recurrente es la del rasgueo sobre los acordes básicos del toque. La introducción finaliza con las cadencias típicas, entendidas como la sucesión característica de acordes asociados al diseño propio de acompañamiento del estilo en cuestión o variante. En el caso de los cantes mineros y, concretamente, los cantes por tarantas son sin métrica fija, como comentaba anteriormente, con un acompañamiento, con un compás interno o aparentemente libre. Después de este preludio, de esta introducción que hace el guitarrista, el cantador ejecuta lo que llamamos el temple o salida, que suele ser una serie de alleos que realiza el cantador a modo de preparación del cante, una serie de alleos donde el cantador nos vamos templando para ver cómo tenemos también las cuerdas vocales, cómo nos situamos de cara al guitarrista. Luego vendrían las falsetas, que serían los interludios musicales, instrumentales, perdón, que se van alternando entre las coplas y estrofas y las estrofas propiamente dichas. Otro aspecto importante en el que me gustaría referirme es la estructura métrica del cante. De forma generalizada, las letras de las tarantas responden a la estructura típica del fandango y se presentan en estrofas de cuatro o cinco versos octosílabos, con rima, puede ser asonante o consonante. Es importante señalar que se trata de quintillas en las que el cante queda dividido en seis frases melódicas o tercios, repitiéndose el primero de ellos. Un ejemplo es el siguiente. Una letra escrita de taranta sería la siguiente. «Qué pena que ya no canta aquel minerico bueno, que el eco de su taranta con la explosión de un barreno se le quebró en la garganta». Cuando el cantador la interpreta, se repite la segunda frase de la quintilla, se repite y se hace la primera. Entonces se repite y se hace la segunda primera, la primera segunda, se vuelve a repetir esa segunda. Total, quedaría de la siguiente forma. Si escrita es «Qué pena que ya no canta aquel minerico bueno», cantada se dice «Aquel minerico bueno, qué pena que ya no canta aquel minerico bueno, que el eco de su taranta con la explosión de un barreno se le quebró en la garganta». Y se convierte en seis. ¿Lo entendéis, no? Se repite una y se convierte en seis. Pero la base métrica son estrofas de cinco versos que conocemos en literatura como una quintilla octosilábica. Para concluir este apartado y desde mi punto de vista como cantador, he de señalar la gran libertad expresiva que tiene la taranta como estilo minero. Son cantes, como he dicho anteriormente, que no están sujetos a compás, es decir, no llevan la dictadura rítmica que a veces decimos mucho en el flamenco. Su conducción de cante libre les hace tener un carácter más abierto con respecto a otros estilos que sí tienen el condicionante métrico que en ocasiones les resta cierta libertad interpretativa. Además, el desarrollo de sus tercios, su carácter ligado, a veces son tercios que se han de hacer seguidos sin respirar, lo cual el cantador tiene que dominar muy bien también la respiración técnicamente. Y sus estructuras melódicas les hacen poseer una fórmula mucho más flexible que permite concebirla como la base sobre la que ha evolucionado el resto de los cantes mineros. Insisto, hablo de la taranta. Es importante señalar que en el repertorio estilístico minero, en casi todos los cantes como mineras, cartageneras o fandangos mineros, por ejemplo, subyace un patrón melódico prefijado, del que resulta a veces muy difícil salirse si uno no quiere perder la verdadera esencia que le otorgaron sus creadores. Es decir, son modelos melódicos que existen, que están grabados y que, por ejemplo, en mi caso personal yo aprendí de la figura de mi abuelo. Mi abuelo me enseñaba un modelo y había que repetirlo tal cual. Mi vida ha consistido en aprender esos modelos, en repetirlos, hasta que ha llegado un momento que necesitaba o he necesitado en momentos puntuales quitarme ese corsé de ese modelo muy estructurado y me ha permitido llevar a cabo el concepto de recreación artística. Pero la recreación artística no he entendido, hablamos muchas veces como un aspecto de la creación en acto, pero la creación en acto de un flamenco no he entendido como una generación espontánea de algo que surge en el momento, sino más bien como una recreación singular de las formas tradicionales. Es un concepto muy importante porque es verdad que a veces disfrutamos de las actuaciones en directo, disfrutamos de las formas personales de expresarse, pero porque son eso, están creando en el acto, están generando nuevos matices, nuevas formas expresivas, pero no porque creen algo que se hayan sacado de la manga en ese momento y digan, he creado un cante, sino porque están recreando de manera singular esas formas tradicionales. Sin embargo, el caso de la Atalanta es algo diferente. Es el cante, yo diría, dentro de los estilos mineros, que ha sido objeto de mayor aportación personal, hasta el punto de convertirse en un modelo para la recreación flamenca de estos estilos. Por ejemplo, es uno de los cantes mineros que más se interpretaba en la llamada, anteriormente hemos hablado de la etapa de los cafés cantantes, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Luego viene una etapa, hay gente que habla de un momento de transición, pero luego viene la llamada ópera flamenca, la etapa teatral del flamenco, donde el flamenco sube a los grandes escenarios. Y es una etapa controvertida en la investigación flamenca porque parece que se dejaron de lado ciertos cantes, los llamados cantes básicos del flamenco, puede ser Sigurilla, Soleá o los cantes por tonal. Sin embargo, el único cante por minero que se hacía mucho en esa época era la Atalanta, el cante por Atalanta. Y de igual manera que pasaba con el fandango, no había cansador que se apreciara, que no hiciera su propia versión de fandango, pues con la Atalanta pasaba lo mismo. Hay muchísimas versiones personales de Atalanta. Vamos a recordar, por ejemplo, a Vallejo, Marchena, Escacena, Pepe el Molinero, etcétera, etcétera, etcétera. Casi cualquier cantador tenía una versión de cante por Atalanta, al igual que, como he dicho anteriormente, pasaba con el fandango. Con respecto a las letras, en líneas generales, cuando hablamos de las letras de los cantes mineros y concretamente de las Atalanta, hay que hablar sin duda del concepto de cultura de la opresión. El cante minero, al igual que otros muchos, responde a condiciones y problemas históricos semejantes. Aunque es importante señalar el relieve que toma el valor expresivo del cante, bajo mi punto de vista se observa un abundante valor dramático que las letras aportan de manera considerable. En la poesía dramática que encierra en el cante por Taranta se evidencia de forma clara temas como la explotación del hombre por el hombre, como por otro lado se aprecia en el largo y desarrollo caótico y floreciente de las minas de la Sierra Minera de Cartagena y la Unión allá por los años XIX y principios del siglo XX. Hay letras que lo reflejan muy bien. Los mineros son leones que los bajan enjaulados, trabajan entre peñones y así mueren sepultados dándole al rico millones. O de la entraña de la tierra sale el rico mineral para que tengan berlina los hijos de don Pascual. O minero, ¿pa qué trabajas? Si patinos el producto, pa'l patrón son las alhajas, pa' tu familia el luto y pa' ti la mortaja. O en el triste amanecer va el minero a su trabajo con el afán de traer, si sale vivo de abajo, su salario pa' comer. Pero también, y todo hay que decirlo, hay que ser honesto con la realidad. Hay letras impernadas del otro gran tema flamenco, el amor y el desamor. Que siempre te encuentro llorando, ¿qué te ocurre, vida mía? Las auricas del reloj me las paso suspirando, suspirando por tu amor. Y ya, directamente y sin solución de continuidad, antes de pasar a que podamos establecer un coloquio más o menos extenso, si os apetece, vamos a hablar de las dos tarantas por las que yo he venido esta tarde a hablaros. Y es, concretamente, Día la guitarra que suene y la taranta de la Gabriela de Emilia Benito, La Satisfecha. Con respecto a la Salerito, fue una destacada intérprete, tenemos que situarnos en la etapa de los cafés cantantes, fue una destacada intérprete, como digo, de cuplé y de flamenco. Fue compañera, entre otras, de artistas como Raquel Meyer. Triunfó con su arte no solamente en España, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, sino también en México, en Cuba y en el norte de África. El diario El Liberal la describe de esta manera, voz potente y bien timbrada, dulce y melodiosa. La Salerito firmó un contrato discográfico con la Casa Columbia, para el que grabó Garrotín, Canción Canaria, Pregón y Cartageneras y Murcianas, por las que era muy conocida. Es el nombre artístico de una cantadora llamada Antonia Martínez Burruezo, de un pueblecito de la región de Murcia, que a lo mejor conocéis, que se llama Caravaca de la Cruz. Nació en 1881 y después de muchos avatares, cosa que le ha pasado a muchos artistas del flamenco, murió prácticamente en la ruina, montó un café cantante y se arruinó. Y al final de sus días, pues murió bastante, en una situación con penuria económica, murió en 1959 en su Caravaca natal. La letra de la Taranta dice así, dale, dale, compañera, y a la guitarra que suene, que está mi niño durmiendo y quiero que se desvele por lo mucho que lo quiero. Fue grabada en 1912 para Regal y acompañada por Granaina, con la cejilla del quinto traste, con el tono real de mí, y tiene el siguiente guión y estructura de interpretación. La vamos a escuchar, pero veréis que hay una breve introducción rítmica con la técnica del rajeo, con falseta a modo de preludio por parte del guitarrista. Luego la cantadora hace una salida del cante por Malagueñas. El guitarrista hace una cadencia sobre los acordes sin ejecutar falsetas, solamente hace una cadencia. Y la cantadora interpreta la letra, acordaos lo que os había dicho anteriormente, que la quintilla se repite un tercio, y entonces dice, y a la guitarra que suene, dale, dale, compañera, y a la guitarra que suene, que está mi niño durmiendo y quiero que se desvele por lo mucho que la quiero. Vamos a escucharla. A ver si consigo darle un poco. ¿Me acusáis bien? La producción es de 1912. Esa es la salida por Malagueñas. Fijaos, la voy a parar un segundito. Fijaos el origen que los cantes mineros, como cantes derivados del fandango, tiene de los rítmicos, del aspecto rítmico, proviene del aire abandolado de 3x4 que tenía el fandango. Y se ve perfectamente en el acompañamiento rítmico que tenían, que luego fue perdiendo, y al perderse adquiere, digamos, ese carácter libre que tienen hoy día los cantes de las minas. Vamos a escucharla. Y a la guitarra que suene, y a la guitarra que suene, dale dale compañía, y a la guitarra que suene, le está mi niño, y a la guitarra que suene. Tiene su solera. Yo, por ejemplo, aprendí de esa taranta y os voy a poner a continuación mi versión sobre esa taranta. Me acompaña la guitarra, uno de los guitarristas oficiales del Festival Internacional del Cance de las Minas, Antonio Muñoz. Tiene su solera. Me he confundido, lo siento. Aquí es. Tengo apuntado el número de... Esta es. Ya la guitarra que suene... Dale, dale compañera... Ya la guitarra que suene... Que está mi niño durmiendo... Y quiero que se desvele... Por lo mucho que lo quiero... Esa es la interpretación. Bien, nos vamos a ir al segundo, que es Emilia Benito. Se trata de la taranta de Emilia Benito Rodríguez, nacida en La Unión en 1890... Y fallecida en México en 1960. Con el apodo de La Satisfecha, que le viene por parte de padre... Fue una cantadora destacada de los cafés cantantes de la época... Y se le conoce por incorporar en su repertorio canciones propias del folclore... Como las Marianas o incluso Jotas Aragonesas. Corra y ve dile a mi Gabriela... Que voy para la guerrería... Que duerma y no tenga pena... Que antes que amanezca el día estaré yo en Cartagena. Esa es la letra de una taranta que graba en 1914... Acompañada con orquesta para gramófono... Hablando en términos musicales... La equivalencia en el acompañamiento con guitarra puede estar por arriba... Con la cejilla al ocho traste... Es un tono real de do natural... Lo que sería lo mismo que estar por medio al treo... O en tono de cejilla por granaina al uno. El guión y la interpretación de la interpretación... O sea, el guión y la estructura de la interpretación... Hay una introducción de orquesta... La cantadora interpreta la letra... Repitiendo uno de los versos... Y por lo tanto convirtiéndola en estrofa de seis versos... Y ya está. Y esa es la taranta que vamos a escuchar... Que es esta. 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 Y ya está. Que es esta. Bueno, aquí tenemos a Emilia Benito Y aquí me tenéis a mí Vamos a ver si... Y esta mena me dice... Que es esta Que es esta Que es esta Que voy pa' herrería Que duerma y no tenga pena Que antes Que amanezca Estaré Esto ha sido todo Yo, si queréis hacer alguna cuestión O abrir algún... Tenéis alguna pregunta, alguna inquietud ¿Es falta el que no distingo lo que están diciendo? Igual que tú explicas y luego la cantas bien Pero cuando están cantando flamenco Y no entiendes la letra Porque resulta un poco complicado con eso... Entender la letra, ¿te refieres? Claro, lo que dices Porque son cosas muy bonitas Muy sencillas, muy... Ya, bueno, en este caso Ten en cuenta que las grabaciones Son grabaciones muy antiguas Y a veces muy complicado Bueno, en el real He visto también espectáculos Y tenían traducciones simultáneas En el escenario Bueno, hay que decir también Que a veces cuando escuchamos a muchos flamencos Habría que poner unos subtítulos, ¿no? Para entender lo que dicen Pero es lo que hay El flamenco tiene ese aspecto expresivo Las letras tan bonitas y tan sencillas Y luego oyes Y bueno, yo desde luego no sé lo que cantan Y es bonito lo que cantan Pero no sé lo que han dicho Ya, bueno Es que yo creo, Curro, que el flamenco Tiene esos mundos tan paralelos Que hay quien canta Con una voz muy entera Intendible Y hay quien canta Canta flamenco Y es como cuando A veces cuando se escucha inglés Que uno dice No sé lo que están diciendo Me llego o no me llega Pero es lo mismo Yo creo que Ya, sabes lo que pasa, Curro Que yo creo que Nos pasa mucho a todos A mí también Que a veces quisiéramos El flamenco es tan Difícil Tan profundo Que a veces queremos Saber más cosas De las que Nos están transmitiendo Aunque lo que nos transmitan Sea Muy Emotivo Y es lo que creo que Virtu estaba planteando O sea, que Le gustaría Que en cualquier concierto Pusieran Como ponen en la ópera ¿No? Los subtítulos Bueno, no está mal Es una idea Oye, a lo mejor A alguien se le ocurre Hacer un Sí, sí Sí, no Ya, bueno Yo creo que ya se ha hecho Pero bueno No es mala idea Hacer un espectáculo Por ejemplo Sobre todo si se cantan A poetas De hacer una Performance Por así decirlo Y estructurar Bueno, una proyección Donde no solamente Se vean las letras Sino se cuente también Una historia Mientras se está cantando No, no está mal pensado De todas formas Creo que ella también Lo dice Porque es verdad Que cuando tú Escuchas una letra De flamenco No es lo que dice Es también Lo que dan a entender Porque hay una letra Esa que dice La noche del aguacero Donde estuviste Es que no te mojaste Es el pelo Es que está diciendo Ahí mucho más De lo que la letra La puede decir El cantador O la cantadora Y es verdad Que Sí, sí Es verdad Que el flamenco Tiene una riqueza No solo en el cante Sino en lo que dice Sí Yo he notado La presentación Que hace La entusión De guitarrista Sí Una influencia árabe Impresionante La música árabe Es decir Que Que de pronto Como que Los cantes de Almería Hay una influencia Mucho mayor Que la que puedes encontrar En los cantes de Jerez En los cantes de Petriana Perdón Digo yo No sé Te refieres Te refieres a la influencia Musical Sí Sí Por lo menos En la Aún me ha sonado Me ha dado Ese chip Me ha saltado Pero en este último Que has escuchado Esa presentación Sí que ha hecho Increíble Esa Bueno Ten en cuenta Que bueno El guitarrista Que me acompañaba Ahí Que se llama Francisco González Tornero Que aparte es compañero mío Del conservatorio Ha querido hacer Esa creación Es profeso Para la recreación Artística Que yo quise hacer De la Taranta De la Gardiela Además con un sonido Diferente Que luego Lo ha fundido Y ha hecho un sonido Natural de la guitarra Sí Bueno Y más en mi caso Personal Yo tengo muy claro Que el flamenco Uno de los mayores Cuando hablamos Del origen del flamenco Hay tantísimas teorías Y tantas cosas Pero bueno Está claro Que fueron varios siglos Que estuvimos Dominados por los árabes Y algo nos tuvieron que dejar El aspecto melismático Modal del flamenco Está claro Que tiene mucho que ver Con la música árabe De alguna forma El artista En ocasiones A veces acertando Y otras veces no Intentamos remedar Pues todas esas influencias Y meterlas también En nuestra música A mí personalmente Me gusta mucho La música árabe Y tengo muchas experiencias Artísticas con cantantes Y con músicos árabes Y me siento muy cercano a ellos Entonces pues De alguna forma Se ve reflejado En el producto musical final Que llevo a cabo ¿Se ha hecho un estudio Cerca de Que palos Están más influenciados Por la música árabe? Pues seguramente lo habrá Claro que lo habrá Estudios Claro que sí ¿Puedo decir el nombre? ¿Del guitarrista? Sí Francisco González Tornero Lo hemos traído aquí Ha venido aquí conmigo Lo hemos escuchado aquí Varios veces Este chico fue alumno mío Y después bueno Pues ahora es compañero ¿Y ha compuesto? ¿Tenéis vosotros? Sí, en mi último disco El alma lastimada Y otros poemas Un disco sobre un judío Inga Virol Él prácticamente ha hecho la guitarra En casi todos los temas Y yo quería Ahondando lo que dices Recuerdo en una de tus estancias aquí Que comentaste Que no sé en qué ciudad musulmana El toque de oración Y además lo hiciste Y lo repetiste Era como una tonada Eso me pasó en Jordania La primera vez Que yo he estado cuatro veces O cinco veces en Jordania La última fue una gira Que hicimos por Cuba Y fuimos a Jordania Al Cairo Al Egipto Pero la primera vez Que fui a Jordania Nos metieron en un hotel Que no sé por qué Luego lo he comprobado En varias ocasiones Que allí no hay prácticamente persianas ¿No? Entonces Pues no hay cortinas Tú Como mucho una cortina Y claro Allí pues De repente A las cuatro de la mañana O cinco de la mañana De día Y por la noche Antes de amanecer Empiezan a cantar La llamada a la oración Y claro Yo me levanté flipado ¿No? Porque era un viaje para mí Muy exótico Y escuchaba un quejío Un temple por Siguirillas Que ya lo hice No lo puedo cantar Pero es que yo veía ahí Un cante o una saeta ¿No? Entonces Estás viendo Esa influencia arabe Que a mí me escandila Desde luego ¿Y se refiere un cambio También como aquí en España El festival de FES Yo tengo una pregunta El festival de FES El festival de FES Hay mucha He oído varias veces Es verdad Mucho interés por el flamenco ¿No? Sí, sí Hay un festival Que sabes que es el festival de música El gran festival de música sacra Que se hace normalmente en el mes de junio O mayo-junio Y luego hay otro festival de música sufí Que se hace en abril Que yo he oído varios años Y es en homenaje A un gran místico sufí Murciano además Que se llama Ibn al-Arabi Al-Mursi Porque ha nacido en Murcia En el siglo XII Y yo he oído a cantar muchas veces allí Yo recomendaría Si tenéis la oportunidad De ir a FES Yo me quedé con las ganas Con ahora con el COVID Me fastidió Es como trasladarte a la edad media De repente Y pasear por su medina Y probar Una belleza Y sentir los olores Es una cosa impresionante Y luego la confluencia de religiones La música Todo Es decir Solamente Lo que es la religión musulmana Es que Todas las religiones posibles Tanto orientales Como occidentales Que se mezclan En una comunión En un misticismo increíble A través de la música Y también de la comunicación Y la literatura Y la comida Es que es una belleza Sí, sí, ¿no? Yo ahora próximamente El día 2 de diciembre Tengo un concierto en Madrid Con cuatro cantantes árabes Y vamos a ver lo que sale ahí Con una cantante Se llama Karima Scali Con Badar Aset Con Frasso Altan Y voy a hacer un concierto con ellos Y veremos a ver Pues traítelo En qué velocidad me meto Terminaré de destrozar el concierto Seguramente ¿Dónde? En Madrid En Madrid En la quinta del Jarama En la quinta del Jarama En la quinta Del Jarama El sitio Un evento que hay Hay que activar También cualquier alicante Está muy activado ahora Más Más Quiere mucho más Más Es insaciable Total Total Más Te quería preguntar Curro Cuando hemos escuchado A las dos cantadoras Que has traído Es por la antigüedad De la grabación Que sonaba como muy rápido Sí, sí, sí No es por la antigüedad Es por la antigüedad Claro Porque es que yo creo Como ciclo de flamenco y mujer Creo que teníamos que escucharlas Pero que ha sido una pena Que no escuchemos a su alumna Porque creo que Toda Yo soy profesora de historia Vamos No voy a renegar Como dice el cante de la historia Pero que Hemos escuchado Luego a Curro Y no tenía nada que ver Una taranta Con la otra Y claro Está claro Que es La grabación No era neidad Venía preparada Venía preparada Además Se la puse como Como tarea Por así decirlo Y las tiene Las canta Las canta Las dos tarantas Y muy bien Es una pena Eso sí que lo tendremos que repetir Yo Los dos Sabéis que el viernes Viene Génesis Iba a venir con Raquel Y ella Iba a venir con Raquel Y el miércoles Era un concierto De Vanessa En homenaje a la mujer Bueno pues No puede ser Sí que estarán Pero no pueden ser Los conciertos Pero sí que La universidad Las sedes Ha comprometido Que en cuanto Se quite la mascarilla Hacerlos Y yo creo que Con Curro También habrá que hablar Para que Pueda ser así Y puedas traer A tus alumnas Y escucharte a ti Porque yo recuerdo Todas las veces Que ha venido él Con la guitarra Y es que Lo haremos Lo haremos Nos encanta escucharlo Pero no tiene nada que ver Su clase De años anteriores Con esta No tiene nada que ver Para los que Nos gusta escuchar El flamenco No solo la palabra Sino El flamenco Lo haremos sin duda Ha sido muy Sí Pues nada Muchas gracias A todos Y nos veremos ¿Alguna pregunta más o terminamos? Nos has dejado Mirajeros Aunque sea meternos En materia otra vez No lo sé Si no lo consideras oportuno Pues nada No por Dios Que con respecto A la taranta De Linares Y si nos podías explicar Las diferencias Que hay Si es que las hay En la forma De cómo se interpreta La taranta En Linares A la forma De interpretarla En el campo De Cartagena Cartagena La Unión Toda la zona Sí, bueno Es diferente Las tarantas De lo que son Digamos El repertorio Estilístico minero Propio de la sierra Minera de Cartagena En la Unión O por lo menos El que yo he aprendido De mi abuelo Ahí están La taranta De Cartagena Y la taranta Cantematriz La que más parecido Tiene la taranta De Linares Es la taranta De Cartagena No puedo cantar Pero bueno En cualquier caso Son diferentes Melódicamente Hablando Eso es otro De los grandes ¿Cómo diría yo? Características O peculiaridades Más bien Musicales De los cantes Por tarantas Sobre todo Yo lo digo Por ejemplo Los alumnos Lo ven mucho Es decir Cuando Son muchos cantes Son Más de 20 cantes Diferentes Entonces Las diferencias Realmente están En la melodía Porque el acompañamiento Normalmente se hace En fa sostenido De taranta Es en el acompañamiento Digamos Estándar Que tienen Pero las diferencias Son pequeños Matices melódicos Que diferencian Una cartagenera De una minera O una taranta De Linares De la taranta De Cartagena Entonces A la hora De interpretarla Es distinta Y si me apura En cuanto a dificultad Interpretativa Yo considero Que la taranta De Linares Es quizá De los cantes Mineros Más difíciles De interpretar Mucho más Que la minera Por ejemplo De aquí a Lima En cuanto a Dificultad interpretativa Porque exige Mucha velocidad También en la voz Para hacerla Como a mí me gusta ¿No? Se puede cantar Una taranta De Linares Y hacerla Digamos Muy Muy Digamos Muy lenta Se puede cantar Con una lentitud A lo mejor Incluso aplastante A veces Pero para mí La belleza El carácter Que tiene la taranta De Linares Tiene que tener Esa velocidad Jerónimo En la voz Entonces si no la tiene Para mí pierde belleza Pierde entidad Como cante Me gustaría explicártelo Mejor cantando Pero No digo Que terminamos Con alguna taranta Que tengas ahí tuya En el disco Sí Porque Ya que nos quedamos Con la gana De escucharlo Sí Lo pongo otra vez Porfa No me he puesto más Precisamente Porque no venía Porque sé que no te gusta esto Que te gusta No, no, no Sí Pero que no En vivo y en directo A ver si lo Aquí Lo feo a la tartana La que sea La que sea La que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias.